¡Sup, bitches! ¡Hola, chicos! ¡Bienvenidos a Zappi! ¡Suck the table! Es un juego donde dos personas básicamente tienen que tirar de una mesa o algo así y el que gana obviamente es el que tira al otro contrincante al otro lado y tengo que agarrar a Lele a la parte azul ¡Hola, soy Lele! Tienes que apretar con la tecla sin tocar eso, cuidado Tengo que tocar la W y yo tengo que tocar la flecha para arriba En tres segundos ¿En qué? Uno... Ok, yo tengo que lanzarte básicamente para el... ¿Puedo usar dos manos? ¡No! ¿Por qué? Ven por acá Te voy a tirar para mi lado ¡Aaah! ¡Gané! ¿Por qué tienes muchas pelotas en tu cara? Ahora como que estamos jugando con... con... ¡Aaah! Tenemos una pelota gigante ahí ¡Tengo pelotas! ¡Aaah! ¡Me necesita pequeña! Ok, ahora son dos, tres Ok, ok, ok ¡Aaah! ¡Gané! ¡Gané! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ok! ¡Gané! 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 ¡Vamos dos! ¡Vamos dos contra uno! Cuando estás ebrio, ¿te pones tizzy? Sí... Personas Algunas personas ¡Pecadores! ¡1, 2, 8! ¡Gané! 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 Dice, ¡Ready! ¡No heads! ¡Blank! ¡Reverse! ¿Por qué estamos al revés? Esto dice, ¿no? Sin cabeza Es como... Como hace las personas Cuando están así En... Así Pones muy así Y como... Estás... ¡8! ¡24! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Tenemos las piernas largas! Entonces, no es como... O sea... Si, no gana el que aprieta más rápido Sino que hay que como que calcular Y hay que hacerlo bien Hay que pegarle justo en el momento Mira, dale ¡1, 2, 3! ¡Oh! 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 ¡Hola! 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 ¡Nooo! ¡Hola! ¡Nooo! ¡No! ¡Nooo! ¡No te vas a llevar mi pilota! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡No! ¡Nooo! ¡Alejate de mí! ¡Nooo! 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 ¡No quiero venir con papi! ¿De nuevo? Si, si... La persona que gana sucede dar un regalo A la otra persona ¿Quieres un regalo? Ok, cierran tus ojos y pon tu mano aquí Me vas a escupir en la mano, ¿cierto? Abren, no abren ¿Quién abre? ¿No abras? No abras Ya Oh! ¿Ese es mi regalo por ganar? Si ¿Quieres otro? No Push the table, the bottom, stack the table, wrap the opening of your staff ¿Ready? No Parece como que esta temblando No, no Tú siempre empiezas ganando pero después te gano yo Así que Tiny table Ya, listo, va Ya Ya Ah Oh, woohoo Yay High five No How could this happen to me Ah, nosotros somos los mini-aur, ok Ok, vale Ven con papi, ven al lado, ven al lado oscuro de la fuerza Ven al lado azul, eh Gané Dos Ah, no, voy perdiendo Ven con mi cabeza gigante para acá No Ven con mi cabeza gigante Siente mi cabeza Vale Toma la besa No, no, no Si me quedo parado así No, 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 no A ver si me quedo parado así Si, me gusta que no puede soplar y empujar el botón Ahhhh Demonios ¿Que es Slippery? Como, como Harry Potter Slippery Slippery No Flipendo, no Levioso ¿Que es eso? ¿Que es eso ya? No ¿Que es eso ya? No te creo Yo sé que lo estás haciendo Voy a ganarte No, no Y... Mi coraje Y voy a perder El karma El karma No, no No, no No, no No ¿Que es otro regalo? ¿Te estoy haciendo un regalo? Ok ¿Cierra tus ojos? Ok ¿Que es? Parece... Perole No dice perda Dice... Dice per... Esto está junto con eso Ok Ahora es perda... Oh, perda Déjame levantar saludos Es como botas de amistad Déjame levantar saludos Es como botas de amistad Déjame levantar saludos Déjame explicar mis botas Déjame levantar saludos Son como botas de... ¡LOS SALUDOS! Si puedes llevar uno Yo puedo llevar el otro ¿Puedo mandar un saludo? ¿Quieres que los mando? Que me dejes Que me dejes Que me dejes Mandar un saludo Quiero mandar un saludo gigante a Diego y a Eduardo Que fueron dos personas Que compartieron mis videos en Facebook Y si alguien quiere saludos ¿Qué tiene que hacer? Oh, el va a mandárselos a dos personas cada video Entren los que comparten sus videos en Facebook Entonces... Vete a su Facebook Y dale un me gusta Y mandarle fotos de gatos ¿Qué? Yo espero que les haya gustado el juego Y si quieren también pásense por el canal de Lele Que estamos subiendo una serie O ya la subimos Ya creo que... Estamos a punto de terminarla Así que pásense ahí Les voy a dejar el link acá abajo en la descripción Por eso chicos Los quiero mucho Cuídense No se olviden de darle me gusta a este video Bye bye El karma Esto es el karma Demonios La decima octava novena Ok adelante Me voy adelante del camión Ok Descubre el truco Hay que ir delante del tren Te dije hijo Yo te dije padre al principio Cállate hijo de tu madre Ok vamos